¡Primera basella! ¡Siéntalo más, siéntalo más, siéntalo más! ¡El poder de Dios! ¡Del espíritu Santo, obra, obra con su poder! ¡Polima y ... ¡Gracias! Toca y sana a los enfermos, toca y sana a los enfermos, obra, obra Espíritu Santo, obra, obra con tu poder. Toca y sana a los enfermos, toca y sana a los enfermos, obra, obra Espíritu Santo, obra, obra con tu poder. Tocame, lléname, júngeme Quiero la plenitud de tu gloria Recíbelo más, recíbelo más, ahora, ahora Tocame, lléname, júngeme Quiero la plenitud de tu gloria Tocame, lléname, júngeme Quiero la plenitud de tu gloria Su gloria es chiquina Su gloria es tolerosa Su gloria ahora, ahora Viene, viene, viene Aleluya, aleluya, aleluya Obra, obra, Espíritu Santo Obra, obra Él está hablando Él está hablando sobre tu vida Recibe, recibe tu sanidad Ahora, recibe tu libertad Ahora, obra, Espíritu Santo Obra, obra, Espíritu Santo Para tu poder Viene, viene, viene Quiero la bendituire tu gloria Viene, viene, viene Quiero la bendituire tu gloria ¡Orriba Kitarabaseya! ¡Orriba Kitarabaseya! ¡Orriba Kitarabaseya! ¡Orriba Kitarabaseya! Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve el panacalio. Ahora, 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 el Espíritu Santo, 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 el Espíritu Santo Cierra tu vista y alábala en espíritu y en verdad Ahora, ahora Tú y yo hemos venido con propósito a este lugar De alabarle De alabarle al Rey y al Rey Señor de Señor Ahora cierra tu vista Cierra tu vista Y alábala en espíritu y en verdad Y siente el poder de Dios Siente la llenura Del Espíritu Santo Ahora más Ahora más Ahora más Ahora Ahora O se mueve Y se mueve más Se mueve más Se mueve más Se mueve el poder de Dios Más fiesta tu gloria y obra Más fiesta tu gloria y obra Obra, obra, Espíritu Santo Obra, obra, tu poder Más fiesta tu gloria y obra Más fiesta tu gloria y obra Más fiesta tu gloria y obra Obra, obra, Espíritu Santo Obra, obra, tu poder Si, yo le estoy hablando Tómame, lléname, júntame Quiero la plenitud de tu gloria Tómame, lléname, júntame Quiero la plenitud de tu gloria Tómame, lléname, júntame, júntame Más fiesta tu gloria y obra 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 ¡Júqueme! ¡Quiero la plenitud de tu gloria! ¡Tópame, lléname! ¡Júqueme! ¡Quiero la plenitud de tu gloria! ¡Tópame, lléname, júqueme! ¡Quiero la plenitud de tu gloria! ¡Tópame, lléname, júqueme! ¡Quiero la plenitud de tu gloria! Quiebra y rompe las cadenas, quebra y rompe las cadenas Obra, obra triunza, obra, obra con su poder Ahí más, 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 más. Quiebra y rompe las cadenas, quebra y rompe las cadenas Obra, obra triunza, obra, obra con su poder ¡Aleluya! Tópame, lléname, júñame, quiero la plenitud de tu gloria Tópame, lléname, júñame, quiero la plenitud de tu gloria Tópame, lléname, júñame, quiero la plenitud de tu gloria Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, vamos a ir a más de tus manos, iglesia del Señor Y mi de Señor, yo quiero más de tu presencia, lléname, Señor, de tu presencia Oh, santa, 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 santayor Vamos ahí, háblale a tu corazón y llámele a el Espíritu Santo Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, oh y a Dios, adaname Vamos de cánese, un precioso, hombre, vamos ahí, gracias a Dios, tópate ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Recíbelo ahora, recíbelo ahora, recíbelo ahora, más, 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 presencia de Dios, juega del Espíritu Santo, juega del Espíritu Santo, juega del Espíritu Santo, ahí te toca, ahí te siena, ahí más, 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 hay poder. ¡Gracias! 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 y y y y y y y Se siente allá, poder de Dios, se siente aquí, se siente allí Se siente allá, poder de Dios, se siente allí Y siente el poder de Dios, siente el poder de Dios Este fuego está encendido, es azar, se está ardiendo ¡Ahora, ahora! ¡Más, más, más, más! Este fuego está encendido, es azar, se está ardiendo Que se encienda más sobre tu vida, que se encienda más ahora este fuego ¡Fuego, fuego, fuego! Este fuego está encendido, es azar, se está ardiendo Los demonios se están huyendo, los enfermos se están ardiendo ¡Por el poder de Dios! Los demonios se están huyendo, los enfermos se están sanando ¡Hay sanidad! ¡Hay libertad! ¡Ahora los demonios huyen! ¡Huyen! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Por el fuego del Espíritu Santo! ¡En el nombre poderoso de Jesucristo! ¡El enemigo no puede resistirse! ¡El enemigo no puede ver un pueblo que glorifica al Rey de Reyes! ¡Señor de señores! ¡Ahora vamos a levantarte! ¡Glorifícale! ¡Glorifícale! ¡Aleluya! ¡Dile santo! ¡Dile aleluya! ¡Dile gloria a Dios! ¡El enemigo no quiere escuchar eso! ¡Vamos! ¡Abre tu boca! ¡Abre tu boca! ¡Ahora! ¡Dile gloria! ¡Gloria! ¡Dile aleluya! ¡Boderoso mi Señor! ¡Boderoso mi Rey! ¡Glorifícale! ¡Glorifícale a la Iglesia! ¡Aleluya! Gracias por ver el video.